Para que termine en el juego Mano, como que no si en este video terminaron el juego Oye, de aquí salió la risa ni cagando weon Me había olvidado De aquí salió la risa De aquí salió la risa El origen El reboot La risa salió de acá Esa risa me mola cagado No le vas a creer weon No le vas a morir No le vas a morir